La iniciativa para vender alcohol en los cines de la ciudad de Durango ya está en el Congreso del Estado, pero se tendría que modificar la ley que regula la venta de licor en todo el Estado. El diputado que presenta esta iniciativa asegura que es viable modificar la ley. Yo creo que aquí cada quien depende de cómo lo veamos cada padre de familia, como padre de familia. A mí se me hace más grave que se venda alcohol en ventanas clandestinas, porque ahí sí no tenemos control a esas alturas de dónde andan nuestros hijos, qué les venden, en qué parte. Yo soy de que se venda alcohol las 24 horas, así se los digo, las 24 horas del día para que nuestros hijos compren en lugares establecidos. Y asegura que hay condiciones para que se pueda vender licor en los cines sin que se pierda el control. Está muy clara la iniciativa en las salas VIP, donde una copa, yo imagino, si se está caro el boleto, pues cuánto irá a costar una bebida alcohólica. Estamos hablando de que es algo considerable. Se estima que será en aproximadamente 15 días cuando se esté aprobando en el Congreso del Estado esta iniciativa. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.